Por cinco horas permaneció bloqueada la Panamericana en el sector de Piquiucho, cerca al límite provincial de Carchi con Inbabura, donde la ampliación de la Panamericana está paralizada, al igual que el pago de indemnizaciones por la expropiación de terrenos. Un trabajo ejecutado en años anteriores y por lo tanto, pues ahora lo que corresponde es empezar a finiquitar los expedientes de expropiación que están listos. Pero los afectados piden además que se realicen cunetas y obras complementarias para evitar daños a sus tierras y cultivos en época de invierno, peticiones acogidas mediante compromiso con las autoridades. Hay 66 procesos que reúnen ya los requisitos legales para la procedibilidad, para que ya se haga la liquidación, se hagan los desembolsos correspondientes de la indemnización correspondiente. Luego de mantener diálogos entre la comunidad y autoridades del Carchi, se levantó la medida de hecho confiados en los acuerdos alcanzados. La protesta generó inconvenientes a quienes intentaban trasladarse desde y hacia la provincia de Carchi, obligados a tomar vías alternas por el Cantón Mira.